Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Quien más, quien menos, todos nosotros en algún momento de la vida hemos tenido que tomar decisiones. Decisiones que nos afectan solo a nosotros, decisiones que afectan a la vida familiar o social, política, nacional. Hay otras personas que tienen que tomar decisiones que afectan al mundo, pero en todo tiempo nosotros estamos tomando decisiones grandes, pequeñas, medianas, decisiones. Y la palabra de Dios nos llama a tomar una decisión también. Una decisión de vivir como quiere Dios que vivamos, por lo menos los creyentes, los cristianos. Seguirlo al Señor. La decisión de seguirlo al Señor. La decisión de dar el buen testimonio. La decisión de, a pesar de las dificultades o de las cosas de la vida que tenemos que vivir, seguirlo al Señor. Tomar la decisión. Porque esa decisión de vivir el camino de la verdad, de la justicia, de la paz, del amor, no solo me afecta a mí o a quien toma la decisión, sino que afecta todo el contorno a la sociedad. Porque quien decide vivir en la paz, va a tener su repercusión en la sociedad, en el entorno familiar primero, en él mismo. Quien decide vivir en la justicia, quien decide vivir haciendo justicia, va a tener su repercusión también. Quien decide amar a Dios, como dice el mandamiento, sobre todas las cosas, y amar al prójimo como a uno mismo, vamos a cambiar, cambiaremos nosotros y cambiará la sociedad. Es como una onda expansiva. Por eso las decisiones tienen grandes implicancias. Tomar una decisión. Todos los días, a cada momento lo estamos haciendo. Miren, en la Biblia, en la Sagrada Escritura, en el Antiguo Testamento, hay un texto bellísimo. En el libro de Josué, capítulo 24, de Josué. Josué venía liderando ese pueblo de Israel, después de Moisés, que llevaba desde el éxodo, que lo llevaba a la tierra prometida. Pero en ese trayecto, en ese camino, en ese andar de ese pueblo que salía de la esclavitud a la libertad, ocurrieron cosas. Infidelidades, ¿no? Apartamiento del camino de la verdad. En fin, cosas. Por eso llegó un momento, antes de entrar a esa tierra prometida, que Josué reúne a todas las tribus de Israel. Reúne a todos los jefes, como dice la palabra. Miren, dice, Josué reunió en Siquén a todas las tribus de Israel y convocó a los ancianos, a sus jefes, a sus jueces, a sus escribas, y ellos se presentaron delante del Señor. Entonces Josué le dijo a todo el pueblo, Josué le dice, si no están dispuestos a servir al Señor, elijan hoy a quién quieren servir. Interesante. Imaginémonos, ¿no? Josué, el caudillo, el que iba llevando ese pueblo a la liberación, llegó un momento en que le dijo, bueno, acá hay que tomar una decisión. No se puede seguir así. No se puede caminar de esta manera. O estamos de un lado o estamos del otro. En el medio no. Tibios no. Dice el libro del Apocalipsis, porque no eres ni frío ni caliente, dice el Señor, porque eres tibio, te vomitaré de mi boca. Por eso dice Josué, si no están dispuestos a servir al Señor, elijan hoy a quién quiere servir. Si a los dioses a quienes sirvieron sus antepasados del otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuyo país ustedes ahora habitan. Y viene la decisión. Dice Josué, yo y mi familia serviremos al Señor. Ustedes decidan, hagan lo que quieran, pero mi familia y yo serviremos al Señor. Miren qué imagen está, ¿no? Josué, su esposa, sus hijos, parado delante de la multitud, delante de ese pueblo que iba hacia la tierra prometida, pero llegó un momento en que tenían que optar. ¿Optamos por el verdadero Dios o no? ¿Decidimos vivir en el camino de la verdad, de la justicia, de la paz? Mi familia y yo vamos a seguir al Señor, dijo Josué. Qué bueno sería que nosotros, en nuestra sociedad, yo, cada uno de ustedes, hoy que estamos preparándonos para las elecciones próximas de septiembre, preparándonos para elegir nuevas autoridades. Sí, bueno, ¿qué elegimos? Josué tuvo la valentía de pararse delante del pueblo y decirle, nosotros elegimos la verdad, es decir, eligieron al Señor. Nosotros elegimos la justicia, es decir, eligieron al Señor Dios de Israel. Nosotros elegimos el amor. Una familia que elige un camino que quiere vivir, pero no, lo interesante de esto, miren ustedes, no obliga, no dicen, tienen que seguir este camino, porque si no, un rayo los va a partir. No, ustedes son libres, de un lado o del otro, pero tienen que decidirse. No podemos estar nadando a dos aguas. No podemos ser tibio, como citaba del Apocalipsis. Frío o caliente. Dice, el pueblo, ¿qué le respondió ante esta pregunta de Josué? El pueblo le dijo, lejos de nosotros, de abandonar al Señor para servir a otros dioses. lejos de nosotros. Dios quiera que esa sea nuestra respuesta ante aquella pregunta, ¿a quién queremos seguir? ¿A quién queremos seguir? Y dice, lejos de nosotros, de abandonar al Señor para servir a otros dioses. Se lo vamos a pedir al Señor, al Señor Jesús, que nos ayude, que nos ilumine, que nos llene con su gracia y con su amor, para que realmente, ante las decisiones de la vida, decidamos siempre lo mejor. No solo para nosotros, sino para los otros también. Muchas gracias. Nos encontramos el próximo jueves, si Dios quiere. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!